Yo tenía claro que quería estudiar psicología, pero por mi carrera profesional es un poco difícil porque yo nunca estudié en ningún sitio y claro, estudiar requiere estar en algún sitio. El programa UNAR te da la posibilidad de estudiar a los deportistas que tienen poco tiempo y no se pueden dedicar plenamente a los estudios y te ayudan económicamente y con ventajas de cambio de fechas si es necesario y también como digo, en la comprensión, en la cercanía que tiene la Universidad Isabel I contigo. Yo no he encontrado otra oferta que me encaje tan bien como el programa UNAR de esta Universidad Isabel I porque me han ayudado a adaptarme desde el primer día y la plataforma online es muy intuitiva. Es un grado de evaluación continua, para mi me supone mucha facilidad porque mientras viajo, mientras compito puedo estar estudiando, haciendo los trabajos y solo tengo que ir presencialmente a los exámenes. A veces cuando estás haciendo una formación online piensas que estás solo porque no tienes nada físico a lo que atenerte pero no es así porque en la Universidad Isabel I tienes un tutor que te ayuda a solventar las dudas y te ayuda a solucionar los problemas que te van surgiendo. La verdad que no sé cómo me di cuenta que yo quería ser ciclista, es como un bebé que mamaba biberón, pues yo había mamado bici y para mí era algo que tenía que hacer y era algo que realmente me entusiasmaba y bueno, yo lo sentía cuando montaba en bici y la gente lo podía ver, el entusiasmo que ponía. Es súper importante tener otra cosa aparte del deporte, o sea, si se puede, sobre todo una formación online, te lo hacen súper llevadero y yo creo que en la vida deportiva tienes que tener algo porque si no tu cabeza está siempre centrada en el deporte, en las cosas que te salen o que no te salen. Yo pensaba que algún día me aburriría de la bici, todavía no ha llegado ese día y cada vez pues voy notando que voy dando saltos. Este año tuve la oportunidad de fichar por este equipo profesional, era un equipo nuevo que salía pero tenía mucha confianza, parecía un muy buen proyecto y bueno, he firmado por un año pero espero poder renovar porque estoy haciendo un muy buen calendario, las corredoras que hay en el equipo son increíbles, estoy aprendiendo un montón, estoy ganando un nivel y mucha experiencia y estoy muy contenta de estar aquí. Yo en la Universidad Isabel I siento que son muy comprensivos, te sientes escuchada porque ya es suficientemente difícil, bueno, pues la vida ajetreada de un deportista, las competiciones, los entrenamientos, no tienes suficiente tiempo a veces o te sientes un poco agobiado y cuando tú tienes alguna pregunta ellos siempre te responden y muy amable, o sea, sientes un feedback muy bueno, no es como ir llorando las penas a alguien, sino alguien que de verdad quiera ayudarte y la Universidad Isabel I siempre tiene soluciones para poder hacer las cosas bien y para poder llevar a cabo todo. Ojalá pueda algún día meterme en un equipo como psicóloga, como ayudante de los corredores y como miembro más del equipo.